Si tienen un sueño, persíganlo, porque se puede. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. Si quieren hacer algo en esta vida, luchen por él. Esta canción se lleva más allá. Esta canción se lleva más allá. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. No hay limitantes ni económicos, de ningún tipo hay limitantes. Tranquilo, jefe-lo'a''. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!